A ver, si no quieres irte, quédate Quédate en la vida, ay, 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 yo sé Que quiero un beso, 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 beso Como el chico, beso en el canto Ella está caminando, me gusta la casa del campo Quiero ir a la estante, por eso me siento tanto Quiero pedirle a tu patrón, que no me beso en el canto Como una reina atrás, como besame Y déjame saber, si voy a hacer mi vida Ya lo siento y lo tengo Realmente soy tu adeo, que aquí es un resumen Yo voy cerrando, yo misma solita me sumé En la mente es tu lado, te gancho lo mío Siempre me distrengo a los ocho caminos Que quiero a mi lado, en el traído Por menos uno, en otro, y luego sigo en tu camino Y si no quieres bailar, bailar, ay, ay, ay Y si no quieres bailar, ay, 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 ay Yo sé, que si te quiero un beso, 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 beso Y si tú quieres bailar, bailar, ay, ay Y si no quieres ir, te déjate Levantándote amar, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 beso Yo sé que quiero un beso, 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 beso